Bienvenidos mis queridos Lovesnos, aquí Wargo comentando un nuevo episodio de The Vendor of Isaac Repentance Y ya completamos Forgotten No porque me puede, iba a decir, pongo uno random pero me puede tocar uno de los que ya tengo así que nada Vamos a hacer uno super ultra mega fácil Que sería Lilith Me falta casi todo, solamente he ido para arriba Y he completado Pues vámonos por el camino de siempre Por Ash Vamos un poquito más Un poquito más, no Por confiado Bueno Esta vez no me voy a confiar tanto Miren Me salieron dos moscas Estas cuentan como Podría usarlo pero no Estas cuentan como transformación, no me acuerdo si los objetos de esta chica Ay mierda, contaban como transformación o no Vamos a ver que hay aquí Ah y ahí está Ah me quieren quitar, ah carguita Me hicieron desaparecer una La protectora Pero no se llevaron Lo más preciado de mí A ver Hostias Ah es el diablo Yo hostias no me dio nada Encontramos la habitación Del jefe Y me dieron los rayos Con la siguiente carga Vamos a ver Que jefe es Esto voy a usar el diablo Porque no me gusta Tener cosas Que no son tan buenas Ya saben que esta Estas lágrimas ya las Se despegaron desde hace mucho mucho tiempo Y que tampoco me importa mucho Vamos a buscar la tienda Como dije No vamos a hacer la habitación de La voz rusa A menos que estemos Más fuertes Porque ahorita estábamos fuertes Y ni así La destruimos fácil Ah que es una XL No había visto Toque de midas Más dinero Otro niño Quieren que esta vez Tenga más niños del usuario Bueno Wow En todo el piso No me dieron Ni una triste bomba Y en la Tienda tampoco había bombas Qué mala leche Se van a perder un montón de cosas Pero bueno Y como ven Me están dando todavía Más niños O sea Niño 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 La cabeza El niño No tengo vida Así que no Vámonos por acá Ay no tengo llaves Ahora Vámonos entonces No me importa De todas maneras No iba a ir al otro lado ¿Quién dijo que yo iba a ir al otro lado? Ah no tengo Llave Digamos También no tengo Mucha fuerza Así que seguiré limpiando Ya saben que es hasta Minuto 30 El otro lado Aquí está la sala El tesoro Veamos que hay Veamos que hay Ah no tengo llaves Está bien Para el jefe final O para Hash O para Delirio Genial 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 Está bien Supongo A ver si me dan Corazoncito Esto es muy bueno Esta combinación Casi nunca la veo Pero es buena Creo Menos me suena Que es buena Ya no debemos Estar lejos del jefe Me salió la mochila De De los fueguitos Genial aquí está Así que Pude comprar esto En la tienda Ahora solamente Esperemos a que me den Un buen trinket O un trinket En sí Ni siquiera uno bueno Cualquiera El que sea El que sea Por favor Denme algo Ah sí Tampoco dije En la sala secreta Esta Había El ojo De Guppy Ah y Fui a la sala A la otra sala secreta A la secreta normal Y me dieron Dinerito Y también Fui a hacer La sala del reto Para que me dieran Más cargas Para el libro Ahora tengo Un reloj Ya que me dieron Dinerito En la sala secreta Que bueno Ah genial Iba a decir Espero que me den Bombitas Pero sí Ya me dieron Para nada Pero es bueno Espero que estemos cerca Porque Ya voy un rato Aquí perdido No he encontrado Ni siquiera la sala Está bien Ni siquiera la sala Esta de Ah La del tesoro Iba a decir Ni la tienda Ni nada Ah bueno Que buena Que buena Sala del tesoro Muy buena Compi Muy buena Pues esperemos Que encuentres rápido Al jefe ¿No? Pero yo no lo encuentro Mi peor enemigo La maldición De lo desconocido O bueno Esta maldición No me acuerdo Cómo se llama Esta maldición Ah miren Aquí están De hecho Aquí está La tienda Y la sala Y la sala del jefe Vamos a ver Ahí en la tienda Ah sí Tengo la membresía Llaman Member Vamos Que ahí abajo No creo que los compre Pero bueno Aunque La runa De Siempre es buena Esta runa No Y dos por uno En bombas Tampoco es una mala idea Chupón Miren aquí está La sala Súper secreta Llaves Y bomba Puedo Puedo Llegar A comprarme Algo Esto ¿Por qué no? No me acuerdo Ni que hace esto ¿Me lo como? No No, no, no No tengo A tope eso Así que no Los lentos Qué buen combo Me encanta este combo O me está encantando Este combo Cuidado Cuidado A ver ¿Qué me das tú? Bien Supongo Y Vamos a Reventarlo Uy Me dio los niños El libro Me dio los niños Ay Cómo Cómo me gusta Este personaje Si tienes Todo lo que Serían Gente de perro Si tienes Lo que serían Todos los juegos Está muy bueno Pero si no Lo malo es que no sé Hasta cuántos Puedes llegar a tener Vamos a ver aquí Uy Espera juego Tengo el reloj Ah miren Soy Guppy Tengo el reloj Por si no quiero algo Lo único Lo único que me gusta De Guppy Como la mayoría De las transformaciones Es que puedo volar Si no fuera por eso A Guppy Le daban Por saquísimo A unos niveles La batería Esto hace que active Mi activable Dos veces ¿No es así? Ah sí Cierto Aquí estamos La cosa Esa Que ya no me importa Uy Que ya no me importa Iba a decir Tengo Muy poca velocidad De movimiento Muy muy poca Teletransporte Sí Cuando no ves Clavo Está bien Este me da Vida Pero cuál dejo Voy a dejar este O no De hecho Vamos a ver Qué es lo otro Pues Ni uno de los dos Me gusta Así que Lo siento Satan Pero no De hecho Ya me quitaron Unas cuantas cosas Ya usé un tesón Pero ya me quitaron Al Yo listen Pero no me lo quitaron Porque me pegaran Me quitaron Me lo quitaron Porque Ya no cabía Así que Un Pequeño problemita ahí Muy pequeño Pero Le voy a investigar Cuál es el cap De las llamas Estas Le voy a De 8 pulgadas No sé si no me acuerdo Qué es Ya está aquí cerca El jefe Por eso tampoco Me he callado Ni he pausado Ni nada ¿Me quitaron Me quitaron a los niños? Ah no Son niños Me quitaron El objeto De Es que no sé Si debería de Seguir usando esto Me refiero al libro Porque esta sinergia Que tengo Está bien Y si sigo usándolo Me va a quitar Y a quitar más Hasta que me quite A los niños Y esos si no Los quiero perder Los niños son muy buenos Pongo que lo dejaré Por aquí Uno más Solamente uno más Ya sabía yo Miren ya me quitaron El La luna Me quitaron los rayos Lo sabía Aunque podría haber Usado El reloj Me olvidó El epil Nada Como sea Cuando me quiten Un objeto Que yo note Entrar aquí Seguiré usando El libro Hasta entonces no ¿Qué es ahí? No sé ¿Por qué me quitaron A los niños? Pero perdí Un montón de llamas ¿Cuándo? Ni siquiera Me di cuenta Bueno Supongo que está bien No me di ni cuenta Para que Lo vean Da igual Ahora sí Estoy fuerte Pero no me gusta No me gusta Que me hayan hecho eso No sé ¿Qué pasó ahí? Pasó Algo raro Debemos quedarnos Un poquito de prisa Vamos Bien En si de De tiempo Pero no tan Tan bien Creo que pasó Que me metí A una habitación Me explotaron Me explotó una bomba Y me fui para atrás Con el reloj Antigravity Esto no me gusta Entonces Le di para atrás Al reloj Pensé que ya con eso Se iba a arreglar Y no se arregló De hecho no me dio las Pues Las llamitas Que perdí Se las quedó Pensé que en serio Yo iba a funcionar eso Pero no No po no po Y gravity No me gusta Para nada Ah Aquí está el jefe Y ahora me acuerdo Que las popos Van a explotar Cuando las ponga Que tenemos que Tener cuidado Por lo que consumimos Au Que asco Hijo Voy a agarrar esto Para supervivencia Y Aquí tienen una porquería Si tuvieran algo fuerte Me pensaría En hacerlo Pero No tienen nada Por lo cual Yo Quiera Estar ahí Perdiendo un poco El tiempo Porque sería perder El tiempo Porque ya lo hicimos Ostias Estaban al lado Manzana Vamos aquí Las lágrimas Hasta que quieran Ir ellas Por el enemigo Tengo algo Que me hace Tener más fuerza ¿Esto es vuelo? Torga vuelo Y dos corazones De alma Disparo Oh Esto no lo Esto Creo que no lo he tenido Nunca Creo No No lo he tenido Nunca Voy a limpiar Un poquito más Solamente un poquito más Para tener más Cositas Ostias Cuidado Es una mina Son minas Para mí No No vuelvo A comerme Esa cosa Ni a obtenerla Ya vi Ahorita lo hice Otra vez Y pierdes De hecho Pierdes llamas Cuando regresas Con el No sé cuántas Pero pierdes Un montón De De flamitas Cuando regresas Con Con el reloj ¿Por qué? Aquí arriba En serio Wow Qué raro Pierdes Pero como unas Yo diría Que como la mitad Si regresas Con el Con el Ester Pierdes como la mitad Wow Está bien Supongo Nada Ya terminé De limpiar Todo Así que Vámonos Diarrea Explosiva Eso Le quita El encanto Que tiene El reloj De poder Entrar Y fallar Y regresar Y ya No Le quita Mucho Encanto Pero Supongo Que entiendo Medio No tiene Mucho Mucha lógica Al menos Para mí No Pero digamos Que sí Digamos Que sí Ya encontramos El jefe Hoy Miércoles Me salió uno Abajo creo De todas maneras Voy a ir a limpiar Todo Porque todavía Tenemos tiempo Y como Debo llegar Antes de Minuto 30 Y no hay Nada Por así decir Que tenga Que llegar En otro momento Vamos a hacerlo ¿Por qué no? Au Miren Siempre aquí Encuentro El perrito La gran Suelo Ya vámonos Contra el jefe Ya limpié todo el piso Y todavía me faltan Cuatro minutos a dos Cuatro minutos a dos Espero que no haya Espero que no haya Popos ahí En el jefe Y se me olvidó Limpiar esa popo Porque me dio miedo De acordarme De ese trinker De ese trinker Nunca me ha gustado Pero nunca leo La descripción De ese trinker Porque nunca me ha gustado Así que Esto es lo que pasa Siempre Me sale Ahí Infeliz No quería que le diera Mis Llamitas Déjalas En paz Ahí está Todavía faltan Cuatro minutos Todavía Vámonos Tengo suficientes Llaves Suficiente Dinero Para comprar Algo en la tienda Así que Vamos a ver Hostia Squadra Shot Tengo el diente Del perro Dos cargas ¿Por qué no? Así que Aquí no hay Para abajo Porque cuando hay Para abajo El perro te dice No Veamos con esto Si con esto Me alcanza No Me falta una ¿Tú qué serás? ¿Qué era esto? Ah Tengo PHD Así que está bien Vamos a ver ¿Qué hace? La experimental ¡Oh Dios! Tengo sueño Bebé Arcoiris Y bueno Ya que no tenemos Nada en que gastarla Pues nos la gastaremos Aquí Esperen Déjenme ver ¿1, 2? ¿1, 2? Perfect Ya no confío En el OBS Ya no confío No Ya no confío Ah Ya no tengo La doble carga Overcharge Tengo doble carga De proyectiles Pero doble carga De Para lanzar mi activable No la tengo ¡Ay! Te acerques Esa caca Voy a poner esto Aunque esta la quiero guardar Para lo que sería Mister Delirium Te pone mucho un cuesto Pulsaré con él Perrito ¿Quieres hacer tu trabajo o no? No Ah bueno Dale perrito ¿No ves esta cosa gorda y gigante? Me pregunto si es porque Ah ya está No sé Es que no sabía Por qué no le estaba pegando Mordiscasos Mi lindo y apreciado Perrito Mis lágrimas No mis lágrimas No mis flamas Venga Estoy intentando acercarme un poquito Para ver si puedo darle La venganza de Mo... Perdón La venganza de Moctezuma Pero tengo que acercarme demasiado ¿A mí por qué no me pegó? Le pegó una flama y no sonó Pongo Ya tengo... Tengo llamas De hecho Venga, venga Aunque me quede sin ni una flama Ya sé Esto no me gusta ¿A que aquí estoy a salvo? Que le pegue a mis lamas Como digo Quieto Ay, mierda Casi No, tío Eso es trampa Ay, ay, ay No me muevo No me muevo suficientemente rápido Estoy viendo Estoy viendo Para ver Si me tengo que mover Un poco Al menos ¿Qué rampas Este señor? Este señor Rampas locas Tengo efectos de lágrimas Perfecto Alma de Bethany Ay, corazón Perla de mamá Voy a ir Como digo Vencer a Delirium Yo diría que puedo Como digo Este personaje Bethany Aunque llegues al jefe Con muchas Este... Llamitas Y yo porque estoy viniendo A este jefe Que debes de hacerlo rápido Pero Si Fuera por mi Estaría Literalmente Cargando y cargando Mi libro Hasta que No pudiera más Voy a cargarlo Y voy a ver Si encuentro un jefe Lo bueno es que Al menos Nuestro objeto activable Aunque me trolee Quitándome Llamas Si que me va a ayudar Ay, mierda A... No entrar De primeras Contra el otro Aquí hay un jefe Espero que Si, espero que sea el De hecho Ahora que lo pienso Así Ya entiendo Cual es Y puedo Cargar A gusto Puedo cargar A gusto Mi librito Pero no Todavía no es El que yo estoy buscando Ay, ay Y pensé que iba A echarme Un brimstone Contra estas No hay Luchado Los que siente Como para saber Que hacen Popo Ahí está Popo Es explosiva La iba a detonar Al lado Otro jefe Veamos si es Él o no Así es Vamos a hacer Esto Estoy feliz Iba a limpiar Todo Pero como Entenderán Me saca Y hace que Tenga Menos Framitas Así que Si lo encontraba Rápido Si Si no No También lo que podría haber hecho No sé Ni de dónde me dio ¿Dónde está? De hecho No sé Ah, ya lo vi Está Isaac Oh, oh, oh Todavía tengo El reloj Así que si me Va a matar Me puedo Escabullir un poco ¿Tengo bombas buenas? No Tengo bombas buenas Ok, y eso ¿De dónde salió? ¿De dónde me dio eso? Yo no lo vi Como Odio a este jefe Lo odio Lo odio Pero con odio Jarocho Odio Jarocho Siempre que Tengo que enfrentarme A él Es que Siempre me hace Lo mismo Con todos los personajes Tío Venga con Isaac Venga con Delilium Venga con el otro Siempre es lo mismo Con él Con su TP este No sé por qué Le pusieron un TP Cuando hay Literalmente Pues personajes Que van a morir De un golpe ¿Dónde estás? Ya me quitó El láser No me debería de acercar Cuando me pegue Y voy a hacer eso Porque se Pega un montón Ahorita solamente Tengo Un golpecito más Y uso el TP Ay Esas cacas Que son Lo que me puede matar Espeleto Ah Voy de aquí Me voy Me voy Voy a limpiar Para ver si me dan Algo mejor Yo también Creo que ya conseguí Unos cuantos más Y conseguí Unas bombas Fantasmales Así que Ahora las bombas Puedo usarlas Tengo todavía Dos intentos más Así que Puede que esté bien Se transformó en este Por provocarme ¿O qué? ¿Qué pasa? Vamos a darle Las bombas Me dio Mi propia bomba Tal vez No importa Que me quite No había Y otra vez Si me dio Mi bomba O me dio Otra cosa ¿Dónde sale mi bomba? Ah ya la vi Pero como sale La bomba Y sale el niño este Luego explota Está bien Perrito Dale Si lo vemos Está bien Si no lo vemos Está mal La bomba Se fue para atrás Cuidado 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 Esta vez Si está Siendo mucho más fácil ¿No? ¿Por qué será? Por las bombas A ver Le están dando ¿Dónde está? A ver Ya te vi También creo que Porque estoy cargando Más El objeto Me estoy acercando A él Cuando me pega Monstruo Isaac Perfecto Ya te moriste Estás muerto Estás muerto ¿Dónde está? La segunda La segunda La segunda La vencida Por eso No me quería quitar El reloj El reloj este Es muy bueno Y además Cuando ya lo usaste Las tres veces Te da el reloj Este del tiempo Que ralentiza El tiempo En la habitación Buenardo 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 Y la carta Que nos dieron Ya sabía que era Para este jefe final Lo hace más lento Más débil Le meton Más lento Más débil Y le metemos más Era Era imposible Perder contra eso Me mataron Por tonto En los primeros pisos Por confiado Como siempre O sea Siempre que pierdo Es O me confío O me confío Pero no puedo Cambiar Como soy Como sea Espero que les haya gustado Y nos veremos En el siguiente Adiós 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 Gracias por ver el video.